hola buenas noches ¿qué tal? ¿cómo están? hola buenas noches hola buenas noches maestra buenas noches bienvenidos bueno este día pues tenemos un poco de lluvia espero que no nos vayan a causar ninguna interrupción en la clase por corte de energía eléctrica o corte del servicio de internet ¿verdad? está lloviendo bueno por acá en San Salvador llueve unos 15 minutos y luego pues se calma ¿verdad? así es que pues esperemos que todos los participantes puedan esta noche conectarse ¿verdad? porque por lo menos nadie ha escrito ahí en el grupo que tiene problemas para conectarse porque esté lloviendo fuerte ¿verdad? pero vamos a ver esperemos pues que podamos desarrollar esta clase con normalidad este día iniciamos lo que es la tercera sección ya de este curso ¿verdad? rápido van los días ya pasamos dos semanas el día de ahora escribieron por ahí en el grupo ¿verdad? de soporte técnico los encargados de los grupos quiero ver escribió un chico llamado Cristian Quijano de parte de inglés corporativo para recordarles ¿verdad? que tienen que trabajar tener ya terminada al 100% la sección 1, 2 y 3 dice y el examen de medio curso pero esto va a ser la revisión para el día viernes 13 o sea este viernes ¿verdad? van a hacer una revisión y como el jueves terminamos ya lo que es la tercera sección pues por eso les están solicitando la tercera sección ya para el día viernes ¿verdad? yo ya se los había comentado que en algunas ocasiones pues en algunos grupos ¿verdad? ellos piden la fecha de cuándo van a hacer la revisión y tienen que estar ya terminadas las secciones que se han desarrollado y el examen de medio curso ¿verdad? que se debió realizar pues a más tardar miércoles, jueves o inclusive viernes de la semana pasada ¿verdad? entonces estamos bien no está de más recordarles siempre ¿verdad? que vaya a ver a la pestaña progreso para ver cómo va por aquí su desarrollo si usted ya completó la primera semana pues entonces ya tiene que tener aquí su columna ¿verdad? este es como un gráfico de columna entonces ya debe de tener acá su gráfica de columna que llegó al 80% o al 100% también acá la segunda semana y acá sería el examen de medio curso solo debe de tener si usted no ha avanzado ¿verdad? si usted decidió por su cuenta avanzar pues ya debe tener acá la tercera o la cuarta sección y el examen final ¿verdad? pero si no si usted va al día con lo que vamos por lo menos primera, segunda y examen de medio curso esas barras usted ya las debe de tener ahí completa ¿verdad? entonces a avanzar si hay alguien que se ha quedado ¿verdad? el día jueves estábamos por ahí viendo que alguien estuvimos saludándonos por ahí alguien estaba diciendo ¿verdad? que se había retrasado un poco pero ya pues en esos días se iba a poner al corriente entonces ya que les han dado tiempo ¿verdad? es de aprovechar esta semana para ponerse al día veamos los temas que tenemos en la segunda en la tercera perdón semana de clases este día nos toca el tema de los filtros miren esta es la tercera sección y este día iniciamos con el tema de los filtros en Excel les compartí por ahí una plantilla ¿verdad? un libro que tiene dos hojas con bases de datos para que las trabajemos porque si ustedes ya se dieron cuenta pues este día la plantilla no está ¿verdad? el libro no está por acá dice miren plantilla de actividades de la sección 3 y al menos al tratar de descargarla pues aparece este error ¿verdad? lo que significa es que la hoja el libro no está pues en en la página ¿verdad? no está en la nube donde se suben para que se puedan descargar entonces por lo tanto pues nos aparece este error ¿verdad? entonces pero esta específicamente que ustedes ven ahí en el video esos datos es la que yo les compartí que es esta hoja de cálculo miren yo la tengo nombrada como uso de filtros entonces esta es la hoja de cálculo que él tiene porque hace algún tiempo pues esta esta hoja estaba disponible no sé qué pasó algún error en la plataforma y ya no está ¿verdad? pero yo ya la tengo entonces por eso se las compartí esta base de datos que tiene si usted ya tuvo la oportunidad perdón de ir a verla mire tiene se recuerda con los desplazamientos rápidos con las teclas ¿verdad? tecla control y flecha hacia abajo mire tiene 16.441 datos aunque en el A1 están los encabezados entonces tiene 16.440 ¿verdad? únicamente dispone de 5 columnas fecha vendedor zona cantidad y total con esto vamos a trabajar los filtros y además pues yo he agregado ¿verdad? una otra base de datos esta es un poco pequeña podríamos decir nada más tiene 142 datos aunque si les quitamos los encabezados están tiene 140 tiene 140 datos nada más mire así ¿verdad? para que vayamos como calentando motores trabajando con el filtro y posteriormente pues pasemos a esta que esta sí es bastante grande ¿verdad? ya una base de datos de 16.000 datos pues ya es un poquito extensa bastante extensa pero pues en esas es bonito trabajar y practicar porque ahí se ve ¿verdad? la verdadera utilidad de estas herramientas de Excel entonces hoy sí solo con esa vamos a poder trabajar porque ya ustedes ya les mostré que acá no se puede descargar la plantilla para este día por algún error pues no se encuentra ¿verdad? pero como les dije y en el video lo van a ver ustedes que es la que yo les he compartido entonces esta tercera semana vamos a trabajar este día lunes con los filtros día martes con la herramienta formulario día miércoles la serie de relleno y el día jueves con lo que es el tema de la validación de datos fíjense que acá el tema está enfocado a la creación de listas con validación pero yo lo voy a dar un poquito más extenso para mostrarles completo lo que es la validación de datos además que toda la hora pues es para ese tema ¿verdad? entonces yo les voy a compartir una plantilla donde ahí vamos a trabajar así más completa todas las opciones de la validación de datos que es muy útil dentro de Excel ¿verdad? entonces veamos y tenemos laboratorios ¿cuántos laboratorios hay en esta tercera sección? sería uno dos y tres miren este es específicamente del tema de la validación de datos este otro es del tema de las listas personalizadas o sea de las series de relleno que se va a trabajar el día miércoles y este es de los filtros este es acerca de los filtros así es que este pues lo puede dejar ya desarrollado ¿verdad? perdón completado este día porque no incluye nada de lo que es la herramienta formulario que vamos a trabajar el día de mañana comenzamos entonces ya hoy si hay varios participantes ya conectados ¿verdad? buenas noches y bienvenidos para todos este día pues iniciamos ¿verdad? lo que es ya la tercera sección de clases los días pasan rápido ya la próxima semana el próximo lunes estamos iniciando la cuarta sección o sea ya casi terminando el curso porque solo son 16 días de clase ¿verdad? así es que hay que aprovechar el tiempo al máximo para obtener los mayores conocimientos que se puedan en estos cortos cursos porque son bastante cortos estos cursos ¿verdad? y pues hay pendientes para cuando se comuniquen con ustedes preguntándoles si desean continuar ¿verdad? si después va a haber otro curso de Excel Intermedio pues ustedes si tienen la oportunidad igual a inscribirse ¿verdad? para que puedan recibir otras 16 horas de Excel ya en un nivel intermedio que eso les va a ayudar igual a ir adquiriendo mayores conocimientos filtros el objetivo de la clase de este día es lograr que los participantes utilicen los filtros para encontrar datos específicos en bases de datos con grandes cantidades de registro los filtros a donde los vamos a utilizar o donde les vamos a dar mayor utilidad en las bases de datos pues que tengan grandes cantidades el filtro como su nombre y su ícono lo indica ¿verdad? acá que vemos que es como un embudo pues nosotros ya sabemos que un embudo se utiliza para filtrar ¿verdad? como para colar y eso es específicamente lo que hace esta herramienta dentro del programa permitirnos poder buscar datos de acuerdo a un criterio específico y ese criterio es el contenido de las columnas dice que los filtros permiten establecer una amplia variedad de criterios a través de los cuales puedes ordenar los datos para utilizar los filtros podemos ingresar a las siguientes opciones desde la pestaña inicio en modificar en la pestaña insertar en el grupo de tablas porque las tablas son una herramienta que dispone de filtros y con el comando de tecla con la tecla window y la letra L también se puede activarlo los filtros tenemos los filtros de selección una vez que ya tenemos aplicado el filtro vamos a ver los diferentes tipos de filtros que podemos aplicar el primero es el filtro de selección y es que en todas las columnas donde se coloca el filtro dentro de esa base de datos vamos a encontrar esta opción que dice seleccionar todo entonces dice que este tipo de filtros hace una comparación en todo el rango según el criterio que seleccionemos ya cuando lo estemos trabajando lo vamos a entender un poco mejor luego pasamos a los filtros personalizados que dependen de las columnas seleccionadas de acuerdo a esto pueden ser filtros de texto o filtros de números por ejemplo si en la columna tenemos nombre verdad así como se muestra acá Alejandra Brenda Carolina entonces es un filtro de texto entonces podemos utilizar el filtro de dos formas con la opción seleccionar todo o seleccionando filtro de texto y venir a utilizar una de estas opciones es igual a no es igual a comienza por termina con contiene no contiene y luego filtro personalizado en el caso de las columnas que tengamos números vamos a ver vamos a ver la gran cantidad de números verdad y el filtro de números nos va a permitir filtrar en las opciones de es igual a no es igual a mayor que mayor o igual que menor que menor o igual que entre 10 mejores superior del promedio inferior al promedio y de nuevo el filtro personalizado vamos a comenzar a filtrar y posteriormente vamos a ver el video voy a comenzar con esta hoja miren que es la de 140 datos verdad es bastante pequeña veamos de qué trata esta base de datos pues tenemos países tenemos competidor tenemos disciplina y tenemos puntaje entonces qué tenemos qué queremos filtrar podemos filtrar aquí por país por disciplina verdad y también pues tenemos los nombres de los competidores para activar el filtro no tenemos que seleccionar nada únicamente tenemos que tener una celda activa dentro de nuestra base de datos y acá en la pestaña inicio en el grupo edición acá dice ordenar y filtrar le hacemos clic a este ícono y acá dice acá está el ícono de filtro mire dice activa el filtrado de las celdas seleccionadas después haga clic en la flecha del encabezado de columna para restringir los datos le hacemos un clic nada más y con eso se nos van a activar esta flechita al lado derecho de cada una de las columnas que contenga esa base de datos eso significa que ya esta tabla está con el filtro activo ahora veamos en esta tabla únicamente vamos a tener dos tipos de filtro el filtro de texto porque estas tres columnas contienen texto y esta contiene números veamos entonces el filtro de texto para la columna de país le hacemos clic y se va a abrir este menú en el cual tenemos la opción seleccionar todo esta se utiliza para activar y desactivar todas las casillas de verificación del contenido que tenga esa columna en este caso seleccionar todo por ejemplo se utiliza así digamos queremos filtrar estos son los países digamos son dos tres cuatro cinco seis siete son siete países sudamericanos que entran en esta competición y nosotros aquí están en 144 y si solo tenemos siete países quiere decir que el país ha competido en diferentes disciplinas entonces nosotros lo queremos filtrar es decir ver únicamente los datos específicos de un país o los puntajes miren entonces decimos al hacerle clic en seleccionar todo se desactivan todas las casillas y activamos la del país que queremos ver que voy a ir en orden pues Argentina le hacemos clic en aceptar y todos los datos que no corresponden al país de Argentina se han comprimido mire las filas del cinco del seis perdón se pasa al 19 del 20 se pasa al 33 del 34 se pasa al 47 quiere decir que los datos ahí están pero las filas específicamente verdad se ocultan las que no coinciden con el filtro que yo estoy aplicando en este momento aquí tenemos ya resumidito verdad únicamente país de Argentina y los competidores verdad de este país las disciplinas en las que participaron y los puntajes que han obtenido cuando usted trabaje en Excel trate de tener activa esta barra miren esta se llama barra de estado acá dice barra de estado y usted acá puede decidir qué es lo que quiere tener activo en esta barra miren esto le ayuda por ejemplo aquí yo tengo suma máxima mínimo cuando yo utilice estas funciones él me va a dar acá los resultados pero en este caso del filtro vea únicamente no necesitamos estarlos contando decir aparece una vez Argentina dos tres cuatro vea acá él dice que se encontraron veinte de ciento cuarenta entonces de manera rápida nosotros pudiéramos decir el país de Argentina tuvo veinte participaciones verdad así de rápido quitamos ese ese filtro le hacemos clic en seleccionar todo verdad y venimos a activar el filtro de Brasil vamos por país miren ahí está únicamente el país de Brasil los competidores las disciplinas y sus puntajes entonces nosotros acá igual rápido podemos ver que el país de Brasil pues tuvo también veinte participaciones quitamos ese filtro acá dice mire borrar filtro de país al hacerle clic se va es como que le hagamos clic en seleccionar todo y se va a abrir de nuevo ya toda la base de datos ahí están ya los ciento cuarenta registros vamos al de disciplina aquí están todas las disciplinas y lo podemos hacer igual seleccionar todo y decimos bueno queremos ver únicamente la disciplina de bicicleta aceptar hubieron catorce participaciones en la disciplina de bicicleta mire qué países participaron Chile Argentina Perú Uruguay Colombia Brasil y Ecuador cuáles fueron los puntajes quiénes fueron los competidores abrimos el filtro borrar filtro de disciplina ahora hagámoslo veamos el filtro en base a los números mire el filtro ya en base a números pues aquí ya no se utiliza mucho aunque en este pues porque los números se repiten verdad ahora aquí no le va a aparecer por ejemplo un puntaje de catorce está varias veces pero acá no se van a repetir igual que los competidores vámonos a ver los competidores acá no van a estar los nombres repetidos van a aparecer una únicamente una vez verdad entonces por ejemplo acá nosotros podemos las opciones del filtro de número esto ya es filtrar por número y este es filtrar por selección en el filtro de números podemos nosotros establecer un rango como por ejemplo con esta opción mire que dice entre igual o mayor a 10 es menor o igual a 5 veamos quienes obtuvieron ese rango de puntajes me los comprimió todos vamos a ver qué pasó no me mostró vamos a ver entre vamos a ver 10 mejores superiores es mayor o igual es menor o igual no habían de 5 bueno le voy a poner a 10 vamos a ver es mayor o igual que otro número vamos a ver acá le voy a poner menor o igual a 8 mayor o igual a 10 quiero ver si en ese no me no sé no sé por qué no me los muestra con esta opción vamos a cambiarla vamos a abrir este filtro y vamos a elegir otro criterio por ejemplo mayor o igual que 10 a ver mayor o igual que 10 vamos a dejar ahí están ahora vamos a ver únicamente los puntajes mayores o iguales a 10 cuántos son los puntajes mayores o iguales a 10 50 de 140 queremos ver los puntajes más altos borrar el filtro y aquí estaba también una opción entre 10 mejores pero creo que aquí no acá superiores pero no queremos ver 10 queremos ver únicamente 3 mire 3 superiores elementos aceptar pero nos muestra más verdad nos muestra todos los que han tenido el puntaje superior el puntaje mayor que en este caso es 14 ese es el puntaje mayor que se tiene verdad aquí lo podemos comprobar mire si queremos ver por ejemplo el puntaje mayor seleccionándolo desde acá le hacemos clic en seleccionar todo y venimos a activar únicamente por ejemplo los que tienen 12 13 14 y ahí los vamos a ver son 30 los registros que obtuvieron un puntaje mayor de 12 13 y 14 porque esas fueron las cantidades que seleccionamos quito el filtro verdad en seleccionar todo o en borrar filtro de puntaje y ya con eso pues ahí está de nuevo el filtro ahora que ya lo hemos visto aquí de una forma así bien práctica verdad vámonos a la base de datos de 16 mil aquí inclusive tenemos el filtro de fechas ahora acá nosotros podemos ver que son 16 mil datos a ver voy a activar ya el filtro nosotros podemos ver que esta base de datos tiene 16 mil pero esta va a ser esta va a ser no complicado sino que acá lo que tenemos que hacer es aplicar en varias columnas filtros para poder comprimir esos datos porque por ejemplo cuántas zonas tenemos tres si yo quiero ver únicamente la zona centro le hago clic en aceptar y mire de la 16 mil 440 la zona centro ocupa 5 mil 480 o sea que no es que la resumamos así tan tan fácil verdad y eso que únicamente es por zona 5 mil 480 voy a quitar este filtro y hoy quiero ver de la zona de occidente igual están mire 5 mil 480 de 16 mil o sea que casi lo misma la misma cantidad de veces están decir que vamos a filtrar por zona no es que nos va a ayudar mucho en el caso de los vendedores tenemos 5 vendedores igual si queremos filtrar únicamente los datos del vendedor 1 nos quedan alrededor de 3 mil 288 datos tampoco es tan fácil de de tampoco es así que que ya 3 mil 200 datos está resumido verdad para verlo bien así cerrado ahora si lo queremos ir cerrando esta base de datos a que nos quede por lo menos unos 50 100 datos tenemos que aplicarle filtro a varias columnas por ejemplo ya tengo aquí únicamente los datos del vendedor 1 lo voy a filtrar por zona quiero la zona centro de los 3 mil ahora lo he reducido a 1096 o sea que se han ocultado alrededor de 15 mil datos pero también verdad mil no es tan pocos datos que podamos tener ahí a la vista que otro filtro podemos hacer las cantidades ahora miren en el caso de las cantidades aquí si es extenso verdad tenemos cantidades desde 10 hasta la máxima es 100 en el caso de las cantidades porque en el caso de los totales aquí veo otras cantidades entonces vamos a filtrar mayores mayores o igual que 50 de los mil registros que teníamos ya los cerramos más a 639 ahora veamos los filtros de fecha miren cómo cómo va a identificar en una base de datos cuáles son las columnas que tienen filtro pues las va a identificar porque las que no están filtradas está la flechita verdad y las que tienen ya el filtro miren una dos tres estas tres ya tienen filtro porque ahí tiene ya el ícono del filtro cuando nos va a mostrar las opciones de filtro de fecha pues cuando en las columnas se tengan fecha verdad entonces nos va a mostrar las opciones de fecha y los filtros de fecha miren todas las opciones que tiene es igual a antes después entre mañana hoy ayer próxima semana semana pasada próximo mes este mes mes pasado próximo trimestre próximo año este año el año pasado hasta la fecha todas las fechas del periodo aquí lo puede hacer por trimestre por meses filtro personalizado igual verdad venir a escribir acá porque aquí está el calendario para que pueda utilizar el selector de fecha pero tendríamos que ver si las fechas que tiene este filtro de esta base de datos son a ver los años ahí estaba el año para que lo voy a revisar así si aquí en el filtro de fecha lo puedo ver tiene el año 19 20 y 21 o sea que tendríamos que para cerrarlo tendríamos que filtrar a lo mejor por año verdad y por en el caso de los filtros de fecha vea que va a encontrar estos cuadritos digámosles así verdad con el signo más que significa que dentro de cada año están los 12 meses ahora si en cada uno de los meses tiene este cuadrito también con el signo más que significa que cada uno de los meses tiene sus días pero quizás no todos los días porque mire enero tiene únicamente 28 abramos el del mes de febrero tiene 24 el mes de marzo cuántos días tiene 30 o sea no tienen todos los meses todos los días pero tampoco es que tengan unos 10 15 días verdad entonces tienen bastante datos entonces vamos a comenzar por vamos a ver vamos a cerrar veamos únicamente los datos del voy a desactivar el 2019 el 2020 y voy a aplicar el filtro únicamente del año 2021 de 639 vamos a ver a cuánto nos va a bajar a 209 209 de los 16.440 pues ya está bastante resumida verdad ahora si nosotros la queremos resumir más que tendríamos que hacer pues tenemos que irle a quitar a ese a esos meses verdad a decir pues bueno no filtremos todo el año 21 sino que filtremos únicamente los primeros o los últimos meses entonces venimos vamos a ver mes de diciembre vamos a ver podemos desactivar enero marzo abril mayo junio julio agosto vamos a ver voy a dejar aquí septiembre octubre noviembre y diciembre cuatro meses ahora sí tenemos 89 datos de esa tabla verdad que son que corresponden únicamente a los cuatro filtros que hemos aplicado son fechas únicamente del año 21 en los meses de septiembre bueno quedó enero porque aquí veo si quedó enero quiero ver ah sí que había quedado enero todavía ahí está 74 solo son septiembre octubre por ahí vamos a ver el 10 11 12 septiembre octubre noviembre diciembre cuatro meses datos del vendedor uno zona centro cantidades mayores de 50 y tenemos 74 registros cambiemos cambiemos a la zona de occidente 61 registros cambiemos los datos del vendedor cambiemos al vendedor dos 63 o sea que los datos son por la lo extensa que es la base de datos tiene los datos bastante repetitivos los mismos vendedores porque solo son cinco en las mismas zonas y las cantidades ya ni se digan verdad ahora el único que no le hemos aplicado filtro en este caso es al total ahora que más podemos hacer con los filtros pues los filtros verdad como bien lo dice pues se utilizan para analizar y sacar cantidades verdad sacar hacer informes sacar resúmenes como por ejemplo de esta base de datos de 16.440 y así es como funciona la herramienta filtro no sé si tienen dudas preguntas comentarios con esta herramienta maestra yo solo para retroalimentar que no no me quedó muy claro cómo coloca usted la pestañita para poder ir filtrando esta cómo la coloco sí muy bien esta esta pestañita de esta herramienta de filtro usted la coloca haciéndole clic acá en ordenar y filtrar aquí dice filtro y de esa misma manera la quita ya se quitó cómo voy a quitar la herramienta filtro de una base de datos pues solo le hace clic acá en filtro así se pone y así se quita ok gracias perdón que esa parte no está bien bueno así se pone y así se quita verdad y aquí pues cuando lo acabo de poner pues no tiene ningún filtro la tabla exacto Antonio solo es de de practicarlo verdad solo así se se logra pues obtener los conocimientos verdad y y a esto usted como le digo pues puede ir sacando sus sus resúmenes verdad ahora si usted lo que necesita es hacer resúmenes o informes es mucho mejor para eso el filtro avanzado se los voy a vamos a ver el video de la clase y después voy a mostrarles las dos las opciones del filtro avanzado si Antonio cuando en cualquier lado que usted esté ahora de la celda de la celda porque por ejemplo quiero ver si acá voy a quitar el filtro por ejemplo si usted dice esta tabla quiero filtrar y usted tiene seleccionada acá la columna la celda H el filtro no le va a dar este error verdad esto no puede aplicar rango seleccionado o sea no 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 entiende el programa a que le quiero filtrar porque acá no hay nada verdad entonces basta con que usted esté en una celda pero esta celda no tiene que ser al inicio porque acá le va a aparecer la flechita y tengo que estar no ya va a ver me voy a colocar por acá estoy en la fila 100 y le hago clic en filtro y ahí está lo único que usted puede decir no no me aparece nada no me ha filtrado porque a veces se nos olvida verdad que estamos bien abajo en la base de datos entonces tenemos que irnos hacia el inicio para que veamos que ya están ahí las flechitas aplicadas filtro de fecha filtro de texto filtro de filtro de de números hay filtros también de colores cuando las las tablas tienen muchos colores entonces le van a aparecer las opciones de de los colores verdad pero me interesa mostrarles este tipo de filtros mire de la pestaña datos se llama avanzadas dice opciones de filtrado con criterios más complejos no es que sea más complejos sino que le permite extraer los datos cuando va o le recomiendo utilizar el filtro avanzado pues cuando usted necesite sacar los datos verdad y usted no quiere venirlo a filtrar y venirlo a copiar porque a lo mejor ahí se le puede distorsionar verdad o le puede dar un error de copiar y pegar entonces es en ese momento cuando se utiliza el filtro avanzado que nos permite hacer una copia de los datos tanto acá a la par como en otra hoja de cálculo lo vamos a venir a practicar después del video de la clase vamos a trabajar con el filtro avanzado si quieren agreguen ya unas dos hojas más ahí en ese libro para que ya la tengan lista para venir a extraer los datos con el filtro avanzado bienvenido a tu clase de excel principiante este día vamos a trabajar con los filtros esta herramienta en excel nos va a servir para poder ordenar grandes cantidades de datos y poder analizarlas fácilmente los filtros en excel es una herramienta muy importante ya que excel cuenta con una gran cantidad de celdas para poder ordenar grandes cantidades de datos les presento en este momento el contexto de este ejercicio tenemos en pantalla una base de datos donde se ha registrado las ventas de cinco vendedores en tres zonas diferentes en un periodo del primero de enero de 2019 al 31 de diciembre del 2021 solamente para efectos de ejemplo tenemos entonces que en este cuadro están alojadas todas aquellas ventas por cada vendedor y para poder analizar fácilmente estos datos podemos utilizar los filtros pero no solamente los filtros hay muchas herramientas más que podemos utilizar con la única variante que los filtros nos van a ayudar a ordenar estos datos y a verlos de forma sencilla vamos a trabajar entonces de la siguiente manera primero que todo es importante que sepamos cómo poder navegar entre las celdas con esta base de datos recordando las clases anteriores porque son grandes cantidades de datos tenemos aquí en este caso cinco columnas y la base tiene 16,441 filas es una base de datos pequeña para lo que ustedes pueden llegar a encontrar en el campo laboral ahora bien observemos tenemos aquí ordenado desde el vendedor 1 hasta el vendedor 5 en un día por ejemplo la selección que están viendo ustedes en pantalla el primero de enero del 2019 en las zonas oriente occidente y centro y también las cantidades de productos o facturas que ellos han generado y el monto que se ha generado para cada uno de ellos en estos días voy a mostrarles ahora cómo poder utilizar esta herramienta en este caso no será necesario trabajar con un formato tabla podemos hacerlo simplemente con la base que tenemos en pantalla actualmente tengo la herramienta filtros activa voy a inhabilitarla para que luego pueda mostrarles en qué pestaña o cómo poder utilizarla cómo podemos darnos cuenta que tenemos la herramienta filtros activa simplemente vemos la fila número 1 en cada uno de los encabezados de nuestra base de datos o de cada columna podemos observar un icono de una flecha que se dirige hacia abajo es una lista desplegable que me va a ayudar a mí para poder entrar a la herramienta filtros de cada columna para poder habilitar o inhabilitar esta herramienta en cualquier base de datos voy a mostrarles un comando de teclados ustedes pueden presionar la tecla shift y luego la tecla l en algunas computadoras no será posible debido a que también ese comando de teclados se utiliza para otras cosas dentro de la computadora como lo es en mi caso pero les voy a mostrar las pestañas a donde pueden ustedes encontrar esta herramienta primero en la pestaña datos en el grupo de trabajo ordenar y filtrar o también uno más sencillo en la pestaña inicio aquí en la pestaña inicio se encuentra un grupo de trabajo llamado edición aquí está la herramienta filtros aquí es donde está activa para inhabilitarla lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar como celdas o rangos activos todos aquellos valores que tengan esos filtros nos vamos a dirigir a la pestaña inicio grupo de trabajo edición y le vamos a dar clic aquí donde dice filtro eso hace que los filtros se quiten de la primera fila para habilitarlos hacemos el mismo procedimiento sombreamos o nos mantenemos con un rango activo en la primera fila donde está el encabezado de cada una de las columnas de nuestra base de datos nos vamos a la pestaña inicio luego al grupo de trabajo edición y le damos clic en filtros y ahí lo tenemos vamos entonces ahora a filtrar la información para poder analizarla fácilmente podemos utilizar filtros de fechas donde nos aparece un orden cronológico de antigüedades o a recientes y también podemos observar aquí en la parte inferior que están agrupados los años los meses y así también los días de cada uno de los años respectivamente por ejemplo si queremos ver únicamente las ventas que se realizaron en el año 2019 en el mes de diciembre bastará con quitarle la selección a toda la caja de cheques que tenemos aquí en esta parte ir a colocar el cheque a donde necesitamos nosotros visualizar la información y darle a aceptar de esta manera se estarían ubicando únicamente en pantalla es decir se van a ocultar las celdas que no vamos a visualizar por el momento y las que vamos a mostrar en la hoja de cálculo van a ser todas aquellas las que hemos seleccionado que en todo caso sería del 1 de diciembre del 2019 al 31 de diciembre del 2019 eso mismo podemos hacer con otros meses e incluso poder poner más meses de los que tenemos en pantalla en este momento también si nos vamos aquí a la herramienta filtros podemos irnos aquí a esta opción que dice borrar filtro de fecha que nos va a servir para poder ver la visualización original de nuestra base de datos teniendo en cuenta las 16,441 filas que habíamos estado trabajando antes veamos en el caso de los vendedores tenemos por acá en pantalla que la herramienta filtros para los vendedores podemos seleccionar 1, 2, 3, 4, 5 o los vendedores que nosotros querramos podemos hacer un grupo de selección o una selección individual como lo estamos viendo en pantalla vamos a seleccionar por ejemplo las ventas que ha realizado el vendedor 2 si quisiéramos trabajar una base o visualizar las ventas del vendedor 2 en un periodo determinado por ejemplo en diciembre del 2019 como lo habíamos visto antes lo podemos hacer y aquí en pantalla salen únicamente el vendedor 2 en un periodo del 1 al 31 de diciembre del 2019 en las zonas oriente occidente y centro si queremos filtrar más allá la información podemos irnos por ejemplo a zona le damos clic aquí en la flecha desplegable visualicemos la ruta del centro damos clic en aceptar y podemos observar que esta persona hizo ventas en el centro de esta manera si vamos a estar discriminando todas aquellas rutas que no sean centro todos aquellos vendedores que no sean el vendedor 2 y todos aquellos periodos que no sean del 1 al 31 de diciembre del 2019 en cantidades podemos observar también que existen la cantidad de filtros pero aquí en este caso yo no recomiendo trabajar con cantidades porque son cantidades muy variables por ejemplo vendedores solo tenemos 5 zonas solo tenemos 3 meses del año solamente son 12 años de nuestra base de datos solamente son 3 sería muy complicado estar trabajando un filtro en esta columna ya que hay mucha variabilidad en estos datos al igual que en el total de esta manera entonces es como vamos a estar trabajando los filtros con nuestras bases de datos recuerda que en la herramienta filtros también vas a poder utilizar las funciones de orden recuerda seguir practicando para que sigas aprendiendo te veo en el próximo video muy bien ahí tenemos el video de la clase ya nosotros todo eso lo hicimos verdad y nosotros pues nos fuimos un poquito más porque sí podemos filtrar con los números ahí él dice que tiene mucha variabilidad los números verdad pero eso no nos afecta porque para eso tenemos el filtro de número que nos permite filtrar de acuerdo a mayores o menores superiores inferiores verdad si nosotros queremos aunque ahí hayan números desde el 1 hasta el 100 si nosotros decimos queremos verlos del 75 para arriba pues lo filtramos ese no es ningún problema agreguemos les dije una hoja de cálculo verdad para que tengamos ya por acá y con esta tabla voy a mostrarles a ver le voy a quitar el filtro aquí está le voy a voy a quitar el filtro básico digamos para aplicar el filtro avanzado el filtro avanzado también nos permite aplicar acá poder cerrarlo poder comprimir los datos y ver únicamente los datos en base a un criterio pero no es tanto para eso que se utiliza sino para extraer los datos ya resumidos porque si usted necesita filtrar y acá dejar visible por ejemplo el país solo de Ecuador entonces para qué utilizar el filtro avanzado cuando lo puede hacer con el filtro básico no es la utilidad de este filtro lo primero que se tiene que hacer para el filtro avanzado es copiar los encabezados de esa tabla y los voy a pegar aquí a la par porque primero lo voy a sacar acá a la par y después voy a hacer un ejemplo de cómo llevárselo también a otra hoja que lo único que hay que hacer es tener cuidado en los rangos de los datos esto es lo primero que tiene que hacer para aplicar el filtro avanzado copiar todos los encabezados de esa tabla y colocar qué es el criterio que usted quiere voy a comenzar con la disciplina vamos a ver mancuernas mira acá abajo de ella mancuernas quiero ver si así se escribe mancuernas sí ahora que yo ya te este es el criterio por el cual yo voy a filtrar veamos la descripción de este filtro dice que es un filtrado con criterios complejos entonces este es el criterio que yo quiero filtrar verdad es decir sacar acá todos los datos correspondientes a la disciplina de mancuernas entonces vengo y selecciono esto y me vengo a abrir o a iniciar el filtro avanzado el filtro avanzado se resume en este pequeño cuadro de diálogo donde tiene que colocar tres específicamente tres rangos y a veces eso es lo que se considera que es como un poquito complicado identificar qué rango va en cada uno el rango de la lista que es el primero mire él ya me lo seleccionó es toda mi base de datos el rango de criterios ya me lo seleccionó pero me lo ha seleccionado así como movidito verdad entonces vengo yo y mejor ordeno la selección es decir la vuelvo yo a seleccionar para que él me lo haga bien está de la H2 a la K3 ya identificaron que él lo ha establecido con las referencias absolutas verdad eso que dice datos pues es la hoja de datos ese nombre él le ha puesto creo que no va a crear ninguna interferencia y si nos da error se la vamos a borrar ahora para que le active el tercer criterio tiene que activar esta casilla mire porque acá dice filtrar la lista sin moverla a otro lugar pues si no la voy a mover a otro lugar mejor utilizo el otro filtro verdad entonces yo quiero copiarlo a otro lugar y entonces acá le va a activar este tercer rango en el que igual me ha parecido así como movido entonces no yo quiero que me aparezca en este orden para que se vean los encabezados verdad establezco ese rango y ahora vengo a activar esta casilla de verificación que dice solo registros únicos si usted no activa esta casilla entonces se va a traer toda la misma base de datos para acá y no queremos eso porque ya la tenemos acá verdad entonces le hacemos clic en aceptar miren e inmediatamente se han copiado se ponen se vienen de nuevo los encabezados pero siempre es necesario colocarlos para que este le sirve como de referencia entonces aquí están únicamente la disciplina de mancuernas que es la el criterio por el cual yo me vine a filtrar entonces ya esto es mucho más fácil que usted lo copia y se lo lleve a otro lugar o que le sirva como para hacer un resumen verdad como para hacer en este caso pues una sumatoria de estos puntajes de cuántos puntajes se obtuvo de la disciplina de mancuernas miren ahí ya podemos hacer una sumatoria verdad y decimos que en la disciplina de mancuernas con los países que participaron con los competidores X pues fue un total de 105 puntos sí lo voy a hacer de nuevo a ver voy a borrar este para no estar ahí yéndome abajo lo voy a como lo borro pues suprimir verdad y para que el estilo de celda normal quito ahora la disciplina de mancuernas y me vengo a país vamos con Chile mira quiero filtrar con el criterio del país de Chile de nuevo selecciono pestaña datos filtro ordenar y filtrar mire filtro ahora si este es el icono para aplicar el filtro básico no es este el que vamos a utilizar verdad es este mire avanzadas con eso nos abre este cuadro de diálogo del filtro avanzado y de una vez activo copiar a otro lugar rango de la lista está malo el rango de la lista porque el rango de la lista en este caso tiene que ser este mire no significa que siempre los rangos que él tenga seleccionados pues van a ser los correctos verdad rango de criterio ahora no me lo tiene seleccionado entonces vengo y lo selecciono yo si no le ha identificado las celdas como en este dato que dice datos criterio le recomiendo que lo borre y lo venga a agregar de nuevo porque lo más probable es que le dé un error y me va a dar error porque no me quiere reconocer el rango de criterios mire vamos a ver creo que voy a intentarlo de nuevo ahí no me va a dar error pero lo voy a terminar para después activarlo de nuevo copiar vamos a ver ahí está aceptarme es que no me está identificando no sé por qué acá no me está identificando este rango vamos a ver si dejándolo ay ahora si me lo había agarrado aceptar ahora si mire asegurarse verdad que le identifique las celdas no solo que le coloque el nombre de la hoja o criterio eso es a donde se dice de que este filtro es bien difícil porque a veces no identificamos qué criterios de rango de celda van a ir en cada una de esas opciones eso es lo que tiene nada más que un poco complejo ahí están todos mis datos el país de chile todos sus puntajes cuántos puntajes tuvo chile en estas competiciones acá activamos la autosuma y fueron un total de 133 competidores disciplinas y puntajes verdad vámonos ahora a otra hoja de cálculo a ver me voy a copiar estos datos porque igual los tengo que me los tengo que llevar a esta hoja lo voy a colocar acá es bien común es bien común creería que el error fue que primero tenía activa estas que primero tenía seleccionada estas celdas y quizás es mejor iniciarlo con esta iniciarlo están teniendo activo acá en la base de datos ahora lo voy a comenzar acá pero a la hora de ir a agregar el rango de criterios me voy a ir hacia acá que ya lo tengo ya lo hicimos por Chile hagámoslo ahora por Brasil no voy a seleccionar acá tal vez aquí no me genera error me vengo acá verdad y de nuevo lo voy a activar avanzadas ahora sí ahí tiene el rango de la lista el rango de los criterios aquí sí lo voy a comprimir con esta flechita y me voy a ir a la hoja 2 porque aquí tengo el rango de criterio ahí agrego el nombre eso significa que vamos bien y ahí está hoja 2 ahí está el rango de la celda de la C2 a la F3 estamos bien necesito que me lo copie a otro lugar registros únicos y a donde quiero que me lo copie pues quiero que me lo copie acá hoja 2 C5 F5 estamos bien con cada uno de los datos aceptar solo se puede copiar los datos filtrados de la hoja activa que sucedió de la hoja creo que porque seleccioné esta primero me dio ese error porque ya los había sacado vamos a hacerlo de nuevo teniendo esta activa Fernando si no activa los registros únicos le saco una copia de toda la hoja de toda la base de datos perdón entonces eso no funciona porque sacarle una si usted quiere sacarle una copia se los va a traer todos bloques separados estén en una misma hoja de datos que queremos filtrar si están en bloques separados como por decirle Verónica que acá tenga hasta acá llegue hasta la 14 pero que aquí hay un port y comienzan en la 20 no así no si hay celdas en blanco pues que sea una tabla verdad que tiene una línea aquí en blanco otra línea aquí en blanco celdas en blanco es otra cosa pero bloques así por decir que va a filtrar esto y va a filtrar esto tienen que ser filtros diferentes vamos a ver voy a iniciarlo ahora acá rango de la lista no el rango de la lista quiero que sea este vamos a ver si rango de criterios tiene que ser este el rango de criterios vamos a ver copiará solo registros únicos ahí está mire el error fue haber seleccionado primero la base de datos o sea si se lo va si lo quiere colocar en otra hoja seleccione primero los encabezados con el criterio verdad que en este caso es el país porque aquí está mire si se puede sacarlos para otra hoja de cálculo muy bien fernando y verónica este si los podemos sacar a otra hoja ahora lo voy a hacer sin activar los registros únicos miren copiar me lo voy a pegar acá vamos a ver ecuador le voy a poner pero si no activamos los registros únicos van a ver si se vienen todos lo seleccionamos nos vamos a avanzada rango de lista vámonos a la base de datos rango de criterios él tiene seleccionada esta miren tenemos que seleccionar estos criterios copiar a otro lugar a donde quiero que me copie ahí le está seleccionando el mismo reconocimiento del filtro anterior y ahora no voy a activar solo registros únicos aceptar ah bueno si solo se trajo los de ecuador pero cuando no se le activa registros únicos quizás porque es por el país no sé pero si ya me ha pasado que quiero solo de un registro único y me trae todos los datos porque no se los activé verdad entonces aquí está como les mencioné esto es para sacar específicamente los datos de la base de datos con un criterio ahora filtremos lo acá sin moverlo de lugar avanzadas filtrar la lista sin mover a otro lugar no la vamos a mover ahí está el filtro ah pero no establecí el rango de criterios el rango de criterios que sea bueno que sea de chile porque aquí me ha seleccionado este eso solo registros únicos aceptar entonces esta misma base de datos me la ha filtrado únicamente con el país de chile porque utilicé este encabezado que ya tenía acá pero no le apliqué un rango de selección para mover a otro lugar y entonces pues ella lo filtra aquí mismo lo único que acá pues no están las flechitas verdad entonces cómo vamos a quitar este filtro porque no tenemos las flechitas aquí está borrar y así es cómo se utiliza el filtro quiero decirles que guarden este libro con estas dos hojas de cálculo con estas dos bases de datos porque con esta vamos a trabajar la próxima semana la próxima semana vamos a trabajar como tres días en un tema de tabla que acá está en la pestaña insertar la tabla es otra herramienta bastante buena de excel pero está el tema en tres días entonces para tener un poco más de variedad de datos vamos a convertir en tabla esto también vamos a cambiarle los nombres a esto lo vamos a asignar con la herramienta de buscar y reemplazar y pues nos va a servir estas dos bases de datos verdad para que podamos así pues pues trabajar como lo que es verdad ya en lo laboral con bases de datos así extensas y no estar solo con los mismos datos cortos este pues así es como funciona y también este con esta herramienta de tabla tenemos lo que es la la fila con total con subtotales que se colocan abajo entonces se nos va a ser súper fácil también resumir y la herramienta tabla también incluye de hecho acá mire acá en la teoría cuando dice como vamos acá pestaña insertar grupo de tablas porque vamos a ver esta que no tengo filtrada si yo me vengo a convertir esto en una tabla automáticamente le aparecen las flechitas entonces quiere y me indica aquí está la pestaña de tabla que acá está el botón de filtro que esta es una tabla y que tiene aplicado el filtro entonces todo esto vamos a trabajar con la tabla y pues lo vamos a utilizar con estas bases de datos que están bastante bonitas para que podamos trabajar esto si es que guárdela ahí en su equipo donde usted está trabajando para que ya la tenga por ahí a la mano preguntas dudas comentarios acá está ahí pues también dejé esa hoja con esos filtros avanzados que ya sacamos de lugar y pues con esta base de datos también habría que practicar lo que es el filtro verdad solo que aquí ya sabemos que no nos va a sacar 10-20 datos sino que nos va a sacar si no lo cerramos tanto en base a qué criterio va a ser aquí aquí nos va a sacar hasta 10-000 datos entonces por eso no lo quise hacer con esta sino que con esta porque aquí se ve como más resumidito verdad lo que queremos los criterios todo claro dice Fernando todo bien muy claro dice Nuria gracias muy bien Antonio todo super todo nos ha quedado claro lo de este día vayan a trabajar el laboratorio que es de este día que únicamente tiene las preguntas acerca del filtro la herramienta a dónde está el filtro y cuál es considerado el orden ascendente verdad no vimos lo de ordenar y filtrar aquí está también pero ya sabemos que el orden porque es parte de la herramienta de los filtros verdad venir a ordenar las tablas pero si las va a filtrar no les aplica el orden verdad entonces ahí desarrollen esos laboratorios y nos conectamos de nuevo el día de mañana porque la hora se nos fue súper súper rápida son las nueve de la noche la hora se nos fue rápido que pasen una feliz noche gracias a Dios no tuvimos interrupciones por la lluvia pudimos desarrollar la clase con normalidad feliz noche bendiciones para todos hasta mañana buenas noches buenas noches gracias